4S-Core año 94 el ventilador o abanico no trabaja por algún motivo y aquí está como para chequearlo si el motor del abanico ya no sirve o es otro problema aquí tiene la conexión es una conexión de tres cables el negro que es el que está hasta abajo es el de tierra y tiene otros dos que es alto y baja velocidad posiblemente tiene dos relays que controlan uno el bajo y el alto yo lo que hice o lo que voy a hacer más bien dicho le puse ahí un un T-Pen al cable que es amarillo con verde me parece estos ventiladores normalmente te dan conectados a tierra todo el tiempo esperando por la corriente para activarse y lo que yo voy a hacer voy a aplicarle este corriente este ya tengo aquí un cable para hacerle el jumper este con un fusible aquí para por este y esto es por seguridad en caso de que toque yo este tierra con otra punta del cable el fusible se va a volar y ya no pasaría nada eso es muy importante voy a aplicar aquí y aquí lo que lo que tengo aquí es la otra punta este aquí lo que traigo son 12 voltios de la batería voy a ver si si al tocarlo este trabajo no el abanico ok el abanico el abanico si trabaja este va a ser otro problema este no se si cuando no se si alcanzo a mirar que cuando por ejemplo cuando iba jalando el cable este toque este tubo de aquí este tubo de aquí sacó chispa eso es por esto que se usa el el fusible por seguridad que se va a ser